bueno señores noticia de último minuto vayan preparándose porque las informaciones del día de hoy vienen súper picante el mercado binacional recibió este viernes un flujo masivo de nacionales haitianos que llegaban al lugar para comercializar productos pese al incremento de violencia que se produce en haití tras los seguidores de gif y lee salir a las calles para exigir la renuncia de ariel henry antes de continuar con todos los detalles acerca de estas noticias quiero pedirte por favor que te suscribas al canal y que active la campanita de las notificaciones para que así te mantengas al tanto cada vez que yo suba uno de mis vídeos y seas tú uno de los primeros en enterarte de todo lo que acontece en el país y en el mundo de acuerdo a porfirio fernández hasta el momento muchas personas se han presenciado en el lugar para comprar productos esperando que se mantenga igual en los próximos días buenos días mi nombre es gracias a dios el mercado hoy se está dando bien se está circulando bien eso es lo que esperamos que se acabe no cumplirlo aquí y allá y que nos pongamos siempre de acuerdo pase buen día mi nombre es Wilkins Ferrer como está la cosa como está la cosa hoy bueno por el día de hoy está no hay más de la cosa pero no se sabe lo que va a pasar de 7 de febrero porque sin un porque que se va a prender haití porque que sin un dijo que este delincuente que está ahí como dije el primer ministro iba a tener que entregar el poder entonces yo creo que por el día de hoy tanto bien porque que se está entrando mucha gente a comprar al mercado pero yo creo que en el febrero va a haber algo diferente si hoy está normal el mercado si hoy está normal entiendo se ha visto mucha gente usted ha visto mucha gente hoy háblame de eso si se está entrando mucha gente a comprar mucha gente siguen los haitianos viniendo si se están llegando siempre porque hoy no están entiendo usted espera que continúe así si ahora que sigue así se entiende pero sin ningún mercado de hoy está normal las ventas van fluyendo muy bien esperamos que siga así que no trabajen un poco para abrir mercado la asistencia está buena de los haitianos mucho mucho haitianos pese a que los otros días había protestas pero ellos están aprendiendo bueno señores y en otras noticias vayan preparándose porque las informaciones que vienen a continuación son poderosas te van a dejar con la boca abierta se trata nada más y nada menos que del niño que fue ultimado por su tía recuerden ustedes señores que eso pasó hace solo varios días pues bien señores ahora esto ha dado un giro inesperado me gustaría que le preste atención a todo lo que dice este señor que ustedes ven ahí en pantalla el cual afirma que la pareja sentimental de la joven la mujer la tía del niño es abusadora según dice este hombre la pareja de ella no tiene nada que ver con lo que le pasó al niño él da la explicación y dice que ella solamente lo llamó para llevar el niño al médico señores escuchen con atención todo lo que dice esta persona ya queda unas informaciones bastante importante así que ya ustedes saben dejen su opinión ahí debajo en la caja de los comentarios saludo buenas noches buenas 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 y santas noches mi gente de facebook y también de hinche grande que se va a transmitir en directo un saludo a todo mi gente específicamente a las personas de sabana grande de boya que residen tanto aquí en eeuu en europa y en cualquier parte del mundo quiero tocar un tema muy sumamente penoso para nosotros los sabana boyaense un tema que ha conternado a una familia familia muy conocida de sabana grande de boya y lo pongo en contexto para que tengan una idea de lo que sucedió aunque ustedes han visto la noticia y y lo que ha sucedido lo real que lo real es que el fin de semana pasado subió la noticia de una joven en verón que torturó a un niño de tal magnitud que lo asesinó torturado de una manera brutal de una manera que no tiene perdón de dios a esa mujer que hizo eso en el hecho sin querer por hacer un favor se ha visto envuelto un hermano no voy a decir hermano de sangre pero como si fuera un hermano mío porque yo siempre he dicho que los amigos son amigos estén en la buena estén en la mala son amigos como quieran y es moreno moreno nona como lo conocemos todos moreno trabajaba en la ferretería de gabi y tiene ya un promedio de como 15 años viviendo en verón verón de bávaro punta cana y él sí él tiene su esposa dos hijos con su última esposa tiene tres hijos con una muchacha de ella de sabana llamada cruzita hija de la default hortencia tres hijos más pero él tiene su esposa formal que de de nombre eva y tuvo un romance con esa muchacha que hizo esa atrocidad que sucedió en verón punta cana la muchacha lo llama y le dice vamos a llevar mi sobrino al médico y él normalmente creyendo en lo que decía esa joven fue a llevar el niño al médico y cuando llegaron al hospital el niño estaba muerto quiero aclararle a todo lo a todo el que se conecte aquí en este en este laia al que lo vea más adelante que moreno no tuvo nada que ver con ese incidente pero dada la presión de la prensa de los medios de comunicación de las redes sociales y por él haber llevado el niño al médico y no percantarse de que el niño estaba muerto él está preso preso al nivel de que le echaron 18 meses de medida de coerción yo estoy hablando con autoridad porque primero lo puse en comunicación con la abogada que está llevando el caso luego con su esposa y también ahorita hablé con mi uno de sus hermanos y el motivo de nuestro like es para que todo el que conozca a moreno vuelvo y menciono él no tuvo nada que ver con el caso lo menciono con mucha propiedad porque la abogada me explicó el caso y si ustedes se dan cuenta también en un programa que hizo Tolentino en esto no es radio en ningún momento mencionó el nombre de Moreno los muchachos que estaban ahí no porque quieren quieren reducir que él es la pareja de esa muchacha y él no es la pareja de esa muchacha nunca lo fue o sea tuvieron un romance ella se vio en el apuro y lo llamó a él para como cualquiera el error de él fue confiar y por eso cayó en el gancho ahora bien Moreno está preso ahí se están haciendo lo que se tenga que hacer de lugar para ver si se varía la medida de coerción y para ver que se puede hacer la idea del like es la siguiente yo quiero que todo el que conozca Moreno todo el que conozca la familia Nona Nona la señora que tiene la fritura Nona la mamá de Toro la mamá de... esa familia es innumerable creo que entre nietos, pinietos, hijos tienen que llegar a las 90 personas entre ellos si no me equivoco la finalidad es de que cada quien aporte un poquito de arena diciendo que conoce de Moreno si lo conoce si no lo conoce entonces no hagan ningún comentario porque el que no lo conoce puede pensar cualquier cosa de él pero el que lo conoce verdaderamente sabe que Moreno es un muchacho ya un hombre porque es un hombre un hijo grandísimo pero uno dice muchacho un tipo que realmente lo único que hacía era lo que nos gusta a nosotros estar en la calle vacilar, ver nuestro trago pero de ahí en hacer eso que él que los quisieron acusar no muy importante Pitten muy importante esa es la idea ese comentario que puso Pitten es muy importante eso es lo que nosotros queremos que cada quien diga bueno yo conoce a fulano fulano nunca ha sido agresivo fulano siempre ha sido y que podamos ponerlo también en oración gracias a donde él está él está su salud y su integridad física está salvaguardada porque por suerte también los militares de allá de Verón lo conocían y sabían que él no era una persona de problemas si me escuchan la voz un poco es que de verdad que la situación me tiene muy apenado porque cuando veo un amigo en una circunstancia así quizá muchas personas lo han crucificado quizá muchas personas sin saber han dicho cosas que no son pero esa muchacha ella no lo metió al medio porque en sí ella le pidió un favor ella lo metió al medio sí porque ella sabía lo que estaba pasando ella le pidió un favor y él como cualquier ser humano como cualquier ser humano decidió hacerle el favor y por eso él hoy está preso no detenido sino preso en calidad de investigación porque ella en Dominicana no investigan primero si no te meten preso y después que hacen la investigación y nada ponerse en solidaridad con la familia con esa familia esto en un live y que para pedir ayuda económica ni nada por el estilo no es un live para pedir ayuda económica ni nada por el estilo sino es para que cada quien deje su comentario y hable de la de lo positivo y de los buenos que que conozca que conozca a Moreno así es así es esa es la idea esa es la idea que que un granito de arena que aportemos con un buen comentario es lo más ideal hay una familia en Sabana Grande de Boyac que está destruida totalmente por la sencilla razón de que muchas personas sin sin empaparse del asunto hacen comentarios eh les han parecido sin saber el daño que le hacen a una hermana a un tío a la misma abuela que una señora sumamente mayor me entiende y nada hace un momento ya así mismo es así mismo es Oliver Roja Judith Reyes Judith Reyes Miledy Miledy así yo voy a decir Miledy la del triple Marlene y Sosa Sosa familiares Sagrario Castillo Sagrario Castillo Sonia Mejía está viendo el live la idea es esa la idea es que cada quien esa es la colaboración que podemos hacer mientras tanto de que hablemos de quien de quien es de quien es Moreno que pongamos las virtudes porque es que el muchacho que no pensaba nunca nunca tuvo ningún problema con nadie incluso se mudó para ir para esa zona de Verón y yo quisiera que ustedes escucharan la persona como hablan de él me entiende si yo estoy claro pero y lo que conocen verdaderamente la familia Oliver y mí lo que conocen verdaderamente la familia saben que es humildad de sobra humildad de sobra humildad de sobra por eso ustedes me ven a mí quizá hoy haciendo ese like con el corazón lleno de tristeza desde que me di cuenta he estado en contacto tanto con la abogada como con la esposa de él directamente y poniéndome el tanto y tratar de colaborar en lo que sea posible porque a veces pensamos que la colaboración tiene que ser económicamente no, el económico es básico pero cuando tú te interesa en saber y la persona ven que esa persona tiene amigos, amistades que están llamando para saber en qué están las cosas, qué ha pasado, cómo van las cosas y cómo no van eso es sumamente importante yo soy de lo que digo y el que me conoce sabe que es así yo... quisiera que todos mis amigos estén bien que todos estén bien, que nunca ninguno tenga ningún medio, medio se sea de problema pero cuando un amigo mío tiene un problema yo digo presente porque ahí es que se sabe quiénes son verdaderamente porque para brincar y saltar parecen cien, mil pero los problemas ahí es que se sabe quiénes son los que verdaderamente son o los que no son vuelvo y repito porque no voy a hacer el like tan largo para que dejarlo ahí y para escuchar los comentarios y para leerlo y responder cualquier cosa porque su nombre de pila es Moreno Nona como todo el mundo lo conoce Moreno Nona se ha visto embueto en un tremendo accidente que ocurrió, accidente digo porque fue un incidente un incidente que ocurrió en Verón, Punta Cana sobre un niño que la doctoraron, la noticia ustedes la saben y la idea es que cada quien que conozca de fondo a Moreno diga sus virtudes y diga comentarios positivos sobre él vuelvo y repito, si tú no lo conoces si nunca lo trataste, no vas a hablar de él y no vas a saber lo que vas a decir pero todo el que lo trató sabe quién es Moreno y los que somos creyentes del Señor ponerlo en oración para que Dios lo proteja allí donde está y Dios lo guarde siempre a la 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 ¡Gracias! Madeline, déjame leer. La investigación está, Madeline. La investigación está, la investigación está, la investigación está. Yo profundicé bien con la abogada. Ahí lo que necesitamos es un lazo de tiempo para poder... para que las cosas se bajen un poco para poder hacer lo que hay que hacer. La justicia de la zona de Verón tiene conocimiento y saben que Moreno no tuvo que ver con eso. Pero hay una presión mediática, y ustedes saben mejor que nadie, por eso lo que estamos pidiendo es que cada quien dé una versión y que cada quien hable algo positivo de Moreno, sobre Moreno. No he fingido. Es algo real, ¿me entiendes? Es algo real. Bueno, yo despido a este pequeño like, no quería hacerlo tan largo. Y... Vamos a orar y a pedirle a Dios de que todo salga bien. Y espero ver los comentarios. Comenten este video. Compartanlo. Y cuando escuchen a alguien en la calle diciendo cualquier cosa que no sean, tienen la información correcta. Moreno no tenía una relación con esa persona. Tuvo un romance, porque Moreno no tiene su esposa, con dos hijos. Su esposa de 17 años, ininterrumpida, con dos hijos. Procrearon una hembra y un varón. Y... Esa persona lo llamó. Y él, por hacer un bien, está pagando una cuava que Dios mediante, vamos a tratar de que el tiempo no sea tan duradero como lo pretenden que sea. Y...